... Santiago Cervera ha declarado por segunda vez como imputado en el caso que se investiga por el chantaje del expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain. Durante hora y media, el que fuera diputado popular ha contestado al juez Otamendi. Su abogado considera que no hay ninguna prueba que demuestre que el autor del correo electrónico fuera él. A las 9 y 5 de la mañana, Cervera accedía de nuevo al Palacio de Justicia. Declaraba como imputado en el caso del chantaje a Asiain. A la llegada confesaba que no sabía muy bien el porqué de la llamada, pero que colaboraría con el juez. Vuelvo a ponerme a disposición de la justicia, como hice desde el primer día, cuando surgió este tema. Sabéis que lo primero que hice fue renunciar al aforamiento. No me quise valer de ese burladero que para algunos es el aforamiento. Yo creo que ya es tiempo suficiente como para que este tema pueda alcanzar su resolución. Y a eso vengo, a declarar ante su señoría y a intentar que esto ya no se prolongue por más tiempo. Durante una hora y media, Cervera ha estado declarando en el despacho del juez Otamendi. Su defensa considera que no se ha demostrado ninguna relación que vincule al exdiputado con el correo del chantaje. Que el núcleo está en quién redactó, quién envió ese correo electrónico y ya está. Y ahí, pues técnicamente yo creo que se ha llegado hasta el final. Y por lo tanto, si no se puede acreditar una autoría, pues no debería seguirse para adelante. Santiago Cervera fue imputado tras ser detenido por un supuesto chantaje al expresidente de Caja Navarra. El diputado aseguró entonces que había sido también víctima de una trampa por medio de un correo electrónico anónimo. Y el Parlamento de Navarra va a debatir la reprobación de Yolanda Barcina a través de una moción que ha presentado Izquierda Esquerra y que considera polémica la gestión sin duda llevada a cabo desde el Ejecutivo en relación al supuesto informe de la Guardia Civil sobre el modelo D. Además, van a comparecer, además de la propia presidenta, comparecerá sobre este asunto el propio consejero de Educación, José Iribas. Se ha admitido a trámite una moción de Izquierda Esquerra por la que se pide la reprobación a la presidenta del Gobierno por la gestión realizada en torno al informe de la Guardia Civil. Piden que se depuren responsabilidades por dar informaciones inexactas. Si la Guardia Civil, si el Ministerio de Interior, si el Gobierno de Navarra conoce que se están cometiendo delitos en cualquier marco, sea en la educación, sea en la sanidad, sea en cualquier ámbito, pues lo que tiene que hacer es actuar. Pedir la reprobación, pues yo creo que no tiene demasiado sentido teniendo en cuenta que permite el reglamento de la Cámara establece cómo cambiar la presidenta, la presidencia. En este caso, presidenta del Gobierno de Navarra, hay que recordar que ya se intentó. Desde el Partido Popular reafirman las palabras del ministro que descartó un informe sobre la educación en Navarra. La Guardia Civil investiga a personas que tienen relación o están dentro de la estructura de la banda terrorista ETA y algunas personas, obviamente, pueden estar en el ámbito educativo. El resto de grupos se han mostrado críticos con la situación generada en torno a la supuesta existencia de este informe y piden que, si existe, se haga público. Que no se inventen problemas, que ya tenemos bastantes problemas los ciudadanos y los políticos quienes gobiernan. Lo que tienen que hacer es solucionarlo. El Gobierno de Navarra, tenemos claro que también tenemos derecho, los parlamentarios y parlamentarias, tiene derecho la sociedad de Navarra a conocer el contenido de ese documento. Es importante y es necesario, en primer lugar, subrayar toda la falta de seriedad con que se ha tratado este tema. Esto es, cuando menos, bochornoso y también, desde luego, merece una explicación. Además, la Mesa y Junta ha dado el visto bueno a una solicitud de Bildu Yaralar Navay para que la presidenta del Gobierno y el consejero de Educación, José Iribas, informen en comisión parlamentaria sobre este documento. Pues José Raúl Goñi será el sustituto de Hidoya Nieves como director general de la Hacienda Foral después de que ésta presentará su dimisión irrevocable a la consejera de Economía, Lourdes Goicoeche. A una dimisión que ha causado sorpresas, según han indicado los propios parlamentarios y, por ello, Izquierda Esquerra, a través de su portavoz José Miguel Luín, ha pedido al Gobierno que explique las razones de esta renuncia, ya que la Hacienda Pública se encuentra con frentes importantes, ha dicho, como la negociación del convenio económico. Y nosotros queremos que, en fin, que el Gobierno de Navarra dé una cumplida explicación de los motivos de esta dimisión y cómo afecta o cómo se ve afectado todos los procesos de negociación, de decisión, de elaboración, de propuesta que tiene el Departamento de Economía encima de la mesa. Bueno, pues Fundaciones, además de Empresas Públicas, es donde ha puesto el foco el Gobierno de Navarra para continuar con el proceso de adelgazamiento de la Administración, que ha visto recortado el número de trabajadores un 5% desde que se pusiera en marcha los planes de ajuste. La presidenta Yolanda Barcín ha señalado que ofrecerá datos próximamente de qué nuevos pasos se están dando. Estamos actuando especialmente en Empresas Públicas, Fundaciones, es lo que nos toca ahora y es donde está especialmente la tarea que estamos llevando a cabo. Los trabajadores en la Administración se han reducido un 5%. Esto implica muchos millones de euros a la hora de ajustar nuestros presupuestos para dedicarlos a otros aspectos que también son importantes. Sobre este adelgazamiento de la Administración, Yolanda Barcina volvía a plantear ponerlo en práctica con una reducción de los escaños del Parlamento. Los distintos partidos de la oposición se mostraban con diversas opiniones, como el Partido Socialista Bildu y Aralar, que no creen que sea necesario realizar una reforma de la Cámara Baja, mientras que el Partido Popular de Navarra sí que apoya esta iniciativa. Gueroa Bay, por su parte, estaría dispuesto a ponerlo sobre la mesa, pero no estiman oportuno que sea este un asunto prioritario. Barcina lo que quiere es un Parlamento menor porque le molesta la labor de impulso de la acción de gobierno y de control del gobierno que hace el Parlamento. A la señora Barcina no sé si le sobrarán 10 parlamentarios, lo que tenemos claro es que le sobra el Parlamento entero, le sobra el defensor del pueblo. El gran problema del gasto público en Navarra no es el Parlamento. Cuando se habla del Parlamento es que no se quiere hablar de otras cuestiones. Que el Parlamento de Navarra tenga que ser más eficiente, menos costoso y de reducir el número de escaños, nosotros, nuestro grupo parlamentario, desde luego está de acuerdo. Sobre si el Parlamento tiene que ser 50, tiene que ser, no sé, pero sinceramente no nos parece relevante, ¿no? Y los sindicatos que negocian el convenio de los centros concertados de atención a personas con discapacidad se han reunido hoy con el consejero de Políticas Sociales. Íñigo, allí le han pedido que aclare los términos del concierto económico del Ejecutivo con estas empresas para poder avanzar en la negociación del convenio. Quieren que se resuelva el tema del complemento de capacitación que contempla incrementos por antigüedad que los trabajadores, según los sindicatos, han dejado de percibir. Los empleados esperan que, dando solución a este aspecto, se puede avanzar en una negociación en la que llevan inmersos más de un año. En el principal problema, que es el complemento de capacitación, no hay forma de avanzar. Nos dicen que la agencia lo paga, las empresas nos dicen que no se paga y entonces seguimos ahí enquistados. Y el 46% de los trabajadores navarros espera cambiar de empleo en los próximos seis meses y encontrar uno similar al que tiene actualmente. Según un informe de Randstad, se está produciendo un cierto estancamiento en España que son los europeos con menos expectativas de cambiar de empleo. El perfil del español, que tiene menos esperanzas de hacerse con un nuevo empleo, es el de una mujer mayor de 55 años que tiene un nivel medio de formación y trabaja pocas horas a la semana. Otro estudio, el de ADECO, revela que son los navarros los trabajadores más felices de todo el país. Pues cada vez más ricos y cada vez más pobres. Es la conclusión a la que se llega tras un informe de la ONG Intermont-Oxfam y que quiere poner de manifiesto en el foro de Davos a partir del miércoles. Solo un dato, según ese informe, solo Letonia supera a España en desigualdad en el continente europeo. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Este es el contraste que la ONG Intermont-Oxfam quiere poner de manifiesto en el foro económico mundial que comienza el miércoles en la localidad suiza de Davos. Un informe que destaca que España ya es el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia. Los 20 españoles más ricos acumulan en sus manos la misma renta que el 20% de los españoles más pobres. En todo el planeta tan solo 85 personas poseen tanta riqueza como los 3.570 millones de personas, que son la mitad más pobre de la población mundial. Desigualdad que ha aumentado con la crisis. En Estados Unidos, el 1% de la población más rica ha conseguido el 95% de sus riquezas después de 2008. En Europa, los ingresos de 10 personas son superiores a los presupuestos que la Unión Europea destinó a medidas de estímulo entre 2008 y 2010. Intermont-Oxfam pedirá en Davos medidas contra los paraísos fiscales y vigilancia a las economías emergentes como India o Pakistán. Sin olvidar, los contrastes de África. Navarra en alerta naranja por nieve que está cayendo con más fuerza en las cumbres del Pirineo y de la vertiente cantábrica. Estas son imágenes cedidas del Alto de Ibañeta esta misma mañana también del puerto de Erro donde se aprecia la intensidad con la que ha nevado. La cota se sitúa entre los 500 y 700 metros con temperaturas que apenas van a superar los 8 grados debido a la nieve. Están cerradas al tráfico carreteras secundarias como la Navarra 2012, Nocha Gavilla y la 2011 entre Salazar y Francia. En el Pirineo es necesario las cadenas para llegar a Francia por Isada. Seis miembros de una familia, cuatro adultos y dos niños intoxicados ayer por la tarde en Anshuain por inhalar monóxido de carbono sin que su estado en principio revista gravedad. Los seis fueron ingresados anoche en el complejo hospitalario fueron víctimas al parecer de una intoxicación causada por las emanaciones de un brasero. Una vecina de la calle Lerín alertó al 112 de que los inquilinos de una vivienda contigua decían sentirse mareados y somnolientos. Los bomberos midieron los niveles muy altos de carbono en el interior de la vivienda. Desde la agencia Navarra de Emergencias se desaconseja el uso de braseros aunque constatan que en los últimos tiempos la crisis ha hecho que muchas familias vuelvan a utilizarlos. No es recomendable porque carecen de toda ventilación y la combustión se respira en la misma sala donde se usa. Desde la agencia Navarra de Emergencias lo dejan claro. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo que los braseros tendrían que estar prohibidos. No obstante, la falta de recursos ha hecho que el brasero vuelva a hacerse un hueco en algunos salones. En los últimos años hemos visto cómo se ha reducido considerablemente el uso de braseros pero también estamos observando no sé si como consecuencia de la crisis que en el último año está volviendo otra vez a aumentar el uso de braseros lo cual desde el punto de vista de la autoprotección es muy peligroso. Lo mejor es no recurrir a ellos pero si se hace... Nosotros decimos que no se utilicen pero el supuesto de que se utilicen hay que tener muy buena ventilación de la zona en la que se esté utilizando. Nunca irnos a la cama con un brasero encendido y por supuesto si notamos algún tipo de mareo sensación en el estómago estos síntomas, fruto y consecuencia de la enociación de monos y de carbono pues salir inmediatamente a la calle a abrir. El brasero es un utensilio en desuso que ha perdido fuerza en detrimento de estufas y chimeneas mucho más modernas con salida de humos y mayor seguridad. Lo que se lleva ahora es la chimenea cerrada sobre todo por seguridad en principio por seguridad lo que pasa es que al final es más el recuperar calor. Una chimenea abierta o un brasero lo que se llama brasero el rendimiento es muy poquico. No obstante este tipo de chimeneas y hogares también requieren de unas medidas mínimas de prevención. Lo primero para evitar riesgos es acudir a instaladores profesionales. Es muy difícil, puede ocurrir porque la normativa de chimeneas obliga a limpiar los conductos todos los años. Es una normativa que existe pero que no hace cumplir nadie. Chimeneas puede montar cualquiera. Tú puedes coger una chimenea te la coges y te la montas. Otra cosa es la seguridad que pueda tener concienciarse de que es un riesgo. Cualquier precaución es poca cuando se trata de nuestra seguridad. Y colocada la primera piedra de la futura planta potabilizadora de la nueva red de aguas en localidades del Valle de la Ulzama. Las obras durarán un año tendrán un coste de 6 millones de euros y el objetivo es el de paliar el déficit las restricciones que estas poblaciones han sufrido en los últimos años. Una vez colocada la primera piedra en la urna la presidenta Foral y cada alcalde han procedido a enterrarla a golpe de pala. Los manantiales cercanos serán el principal recurso para abastecer a la población. Una única potabilizadora poderlo gestionar mejor de forma mancomunada y optimizando costes y garantizar así lo que por ley se nos exige. El proyecto que consta de dos fases mejorará el abastecimiento de agua tanto en cantidad como en calidad de 23 núcleos de población de anue o dieta Ulzama o Lanz. Ahora mismo tenemos dimensionada la planta para un tratamiento de un determinado número de metros cúbicos y como vamos a abastecer a más población pues la tenemos que ampliar. Una renovación de las infraestructuras existentes que necesitaban un lavado de cara urgente. No podía demorarse más entiendo que la inversión es elevada y más teniendo en cuenta los habitantes que hay en la zona pero vamos, era algo ya bastante esperado. Las obras que durarán un año tendrán un coste de 6 millones de euros. Tafaya celebra hoy la festividad de su patrón San Sebastián. Tras las celebraciones de anoche en Cuadrilla esta mañana la corporación ha cumplido con el tradicional desfile junto a la banda de música, gaiteros, chistulares y la comparsa hasta la iglesia de Santa María donde ha tenido lugar la misa. Los tafalleses han respondido en este día festivo en honor a su patrón San Sebastián y han acudido a la plaza del ayuntamiento para iniciar a las 11 y media el tradicional desfile de la corporación hasta la iglesia de Santa María. Los gigantes abrían paso al cortejo del que formaban parte también los danzaris, chistularis, aiteros, la banda de música y la comparsa de gigantes. Acompañada a la corporación hasta Santa María bajaremos después de la misa y bailamos tres bailes después. Bailar porque es el patrón de Tafaya y bailaremos la pilindros con los hombres y luego bailaremos tras un baile que se llama Higuitai. Como no podía ser de otra manera la música, sobre todo el sonido de los tambores ha inundado las calles de la localidad que vive su día grande. Sí, pues hoy es la festividad de San Sebastián es el patrón de Tafaya y lo honramos con total solemnidad. El sol ha hecho que muchos tafalleses, niños incluidos al no tener colegio hayan acudido a participar en esta celebración. ¿Qué cómo se celebra? Pues a la noche de con cena, a hoy a la misa con la corporación y todo y luego a comer por ahí y ya vale. Claro, hay que celebrarlo hoy pero hay poca gente hoy, no sé. Estarían de juerga ayer, todo Dios. Tras recorrer las calles de Tafaya el cortejo ha llegado hasta la iglesia de Santa María donde ha tenido lugar la misa mayor presidida por la imagen de San Sebastián. Los fieles al santo han abarrotado el templo. Tras la misa muchos se reunían para celebrar la festividad comiendo con amigos o en familia. Da igual que el cielo amenace lluvia, que haga frío. Los donostiarras han dejado de lado esta noche inclemencias y preocupaciones para salir a la calle a celebrar su fiesta grande. Con la izada de la bandera de San Sebastián por el mástil en la plaza de la Constitución a rebosar, con la música en honor al santo y con la alegría de la gente, a medianoche arrancó la tamborrada 2014. Miles de personas cantaron y corearon con tamborreros pero también con los cocineros, parte fundamental de la fiesta. El entorno es maravilloso, la gente es encantadora. Pues yo estoy de Córdoba, así que todo diferente. Menos que San Fermín, pero muy bien. Será un día completo, aprovechado minuto a minuto. La tamborrada, suficiente. Sin duda uno de los momentos más esperados por los donostiarras, que este año han cursado más de 5.000 peticiones para poder ver el acto en uno de los balcones de la Biblioteca Municipal. O sea, nos une a todos los donostiarras, una fiesta increíble. A las 12 en punto, la tamborrada de Gatelubide iniciaba con la marcha de San Sebastián las 24 horas más intensas del año en la ciudad. 25.000 tamborreros de todas las edades iniciarán después desfiles y redobles que no pararán hasta la riada. Y los ensayos de la Traviata, la ópera más célebre de Verdi, la más famosa de la historia, han comenzado ya en la sala principal de Baluarte, donde se pondrá en escena este jueves 23 y el sábado. La cuenta atrás comenzó la semana pasada con los ensayos del coro y las pruebas de vestuario. La escenografía está inspirada en los años 40 y los papeles principales interpretados por la soprano rumana Aurelia Florian y el tenor José Boros. Y la dirección musical a cargo de Pablo Mielgo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde.